La tumba de Madame Cécile de Bonjour, mejor conocida como la bella dama francesa, luce en abandono pese a que ha sido uno de los personajes más destacados de la década de los 20s y 30s en esta ciudad minera. Madame Cécile merece reconocimiento a su mérito, arrojo y valentía. Era francesa, pero adoptó cananea como su tierra. En esos años daba clases de francés y música, además de deleitar con la orquesta de la francesa, a la que otros le llamaban la orquesta de Madame. La directora del Museo de la Lucha Obrera, Perla Meraz, comentó que Madame Cécile era originaria de Beatriz Francia, abandonó sus estudios de medicina y después de viajar por varios lugares del mundo, finalmente llegó a esta ciudad, ilusionada por la fama y bonanza que se decía había en este mineral. Esta es la tumba de Madame Cécile, tumba conmemorativa y ella fue una gran mujer, una pianista francesa. Ella aportó muchísimo culturalmente hablando a la ciudad de Cananea porque ella impartía clases de piano, impartía clases de francés, fue aceptadísima y queridísima por la sociedad de aquellos años. De forma por demás lamentable, de su tumba fue extraído el busto de Ludwig van Beethoven, de bronce, vaciado por bordelescorp, que ella tanto quería. Madame tenía una personalidad única y una forma de vestir diferente a las demás. Usaba calcetines con zapatos de tacón, vestido corto para la época y amplios escotes que mostraban su espalda. Informo para Noticias Telemax, desde Cananea, Jasmine Islas. Gracias. 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 Gracias.